Hola a todos, aquí la Uguín Camila en un nuevo video, esta es la tercera parte de las preguntas más idiotas hechas por gente derogada, mal de la cabeza o que no están en su sano juicio o las tres cosas juntas XD, y voy a aclarar que esto solo es humor, mi intención solo es para sacarles unas risas XD. Como Galaxy respondió la primera pregunta en la primera parte, yo respondí una pregunta en la segunda parte, ahora el turno es de Boris, así que comencemos. ¿Te gustan los futbolistas gay y las chicas emo que soy? Como dice en la respuesta, serías Justin Bieber, muajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja. ¿Por qué algunos artistas del renacimiento tienen nombre de Tortuga Niña? Que no debería ser al revés eso por Dios, vamos con la siguiente. ¿Cómo puedo ser Pikachu? Mierda, no sé cómo responderte, solo mete el dedo al tenedor en el enchufe y grita pica pica chú, mejor pasemos a la siguiente pregunta. Creo que mi vieja es prostituta, ¿me lo pueden confirmar? Para que carajo haces publicidad de tu problema, vamos con la siguiente. ¿Y pez está agonizando a auxilión? Y otra no ves que cuando sacas a un pez fuera del agua se muere, y lo más pendejo es que dice que le va a comprar un aparato para respirar en el aire, si será subnormal este huevón, la siguiente. Comí un elefante, me duele la panza, ¿qué puedo tomar? Puta madre, está estúpida, sí que está drogada, creo que le entro a las metanfetaminas, la siguiente. ¿Pueden aprender a hablar los gatos? Esta respuesta va a ser similar a la de mi amigo Luisito pero esta vez con gatos, solo dile al gato Biao y luego te responde XD. ¿Dónde puedo descargar Facebook? Creo que Kaito va a responder esta subnormalidad. Bueno, antes Facebook era una página, y ahora te lo puedes instalar en la tienda, de no me jodas y vete a chingar a tu madre, xd. xd ¿Por qué no me puedo convertir en super saiyahín? De lo que me percaté mis amores, es que ese mismo idiota del video anterior pero pregunta del por qué tiene discusiones con su perro, creo que este es el efecto de las drogas xd vamos con la siguiente ¿Cómo me atrevo a depilar el culo? Sencillo, dile a tu novio el maripuzón que te saque los pelos del culo a mordiscos Si cuidado, te echas un pedo en su jeta XD, o ponte gasolina y quemate el culo con un nechero XD. Mi novia está embarazada y no había mantenido relaciones sexuales con ella, ¿creen que sea una bendición? No subnormal, de seguro es una obra y gracia de tu mejor amigo XD. Banda que copia a Tokio Hotel se llama Guns N' Roses, ¿no? Pero, ¿qué mierda? ¿Cómo carajo vas a pensar que Guns N' Roses le copia a Tokio Hotel? Pero si será subnormal este pinche pendejo, además Guns N' Roses salió más antes que esos hijos de puta. ¿Ves que yo podría matar a Satanás? De seguro te va a hacer mierda para intentarlo matar gilipollas, vamos con la siguiente. ¿Fui violado por un marciano? No gilipollas, solo estás consumiendo demasiada marihuana y LSD, así que ya sabes jódete. ¿La picadura de abeja te hace bailar mejor? Pendejo, solo te va a doler un chingo, así que déjala hacer esta pregunta sin dejar de joder, hijo de puta. ¿Es peligroso tener una capulla de bolivic en el ano? Aaaaaaah, que cochino, y como dice en la respuesta, síguete metiendo mierdas en el orto y verás como temores de infección, siguiente. ¿Mujeres se pueden embarazar por tener sexo telefónico? No subnormal, eso es imposible, mejor vamos con la siguiente pregunta por favor. ¿Las palomas planean conquistar el mundo? Esta tía sí que está traumada y drogada al mismo tiempo, pero es en serio, para que vas a preguntar semejante idiotez, mejor vamos con la siguiente que esta estúpida ya me hizo enojar. ¿Pasa si me tiro un pedo y lo encierro en una botella? ¿Pero qué asquerosa resultó ser esa morra? ¿Por qué chingados no lo haces con sorpresa si te lo abres en tu cara, pendeja? Mate a una persona sin querer, fue un accidente. Ayúdala. Es en serio, creo que bebiste mucho y más con la ex copolamina, con razón mataste a esa persona, y quiero decirte que dejes de hacer publicidad de tu puto problema, imbécil. ¿Me gustaría orinar por donde orinan las mujeres? ¿A alguien le pasa lo mismo? ¿Pero qué asco, no sé qué decirte, solo que te volviste bien mariposón al hacer esta pregunta. Si como pastel, hago caca, entonces, si como caca hago un pastel... Entonces haz pastel de caca y luego te lo vuelves a comer, pedazo de idiota. ¿Significa soñar de que se tiene sexo con un extraterrestre? Joder, esta estúpida fantasia sexualmente con los marcianos, mejor sigamos porque esta tía me asustó joder. Bla 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 bla. ¿Cómo vas a preguntar eso? Además hay otra subnormal que le responde la misma estupidez. ¿En serio hay gente con mierda en lugar de cerebro que pierden el tiempo preguntando subnormalidades? Lo mismo digo yo, mejor sigamos. Porque cuando estoy durmiendo cierro los ojos. X-T 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 X-H-T X-T 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 X-A. Wajajajajajajajajaj Me voy a suspirar Pues hazlo, pégate un tiro en la cabeza y no jodas ¿Alguien sabe cuál es el sabor de los mocos? Pero que idiota, entonces ¿Por qué no te los comés todos para ver a que sabe mi JJS SHSJSJSJSJSJSJSJSJSJSJSJSJSJSJSJSJSJSJSJSJSJSJSJSJSJSJSJSJSJSJSJSJSJSJSJSJSJSJSJSJSJSJS ¿Por qué MSNMiv petites mujeres dones no reciben mi contraseña de Yahoo? Entonces intentalo con la de tu Facebook y chinga tu madre Quiero tener un hijo pero solo con sexo oral porque soy virgen Pues porque si lo eres hija de p***, vamos con la siguiente ¿Por qué al comer Choco Crispis no aparece mágicamente Mervil como en la serie? Ese pendejo se cree todo, o sea Choco Crispis es un cereal, no una serie hija de mil puta. ¿Qué película gay me recomiendan? ¡Mierda! Me tocó una pregunta de un homosexual urgido de atención, no y bien que te respondieron que veas Barney y sus amigos XD. ¿La cocaína tiene gluten? ¡Chucha tu madre! A ver pruébala y luego nos cuentas. No bolas chinas metidas en mi trasero y no las puedo sacar ayuda. Idiota con esas bolas se te va a desgarrar el año y no podrás cagar de por vida. ¿Alguno de ustedes ha visto una sirena? En esta mierda de página no faltan los drogados que empiezan a alucinar con puras chingaderas. ¿Qué sabrá la caca? Padejú, cochino de mierda, a ver comete la caca y luego nos cuentas un normal. ¿Puede quedar embarazada si se me cayó semen en los dedos? Entonces introduce tus dedos en su concha y a ver qué sucede, pendejo. ¿Qué tan confiable es este producto? Puta madre, no sé qué responderle a esta tarada mental. Dice que le dio una rociada a la computadora, ahora se tendrá que comprar una nueva a la mongola esta. ¿Normal de que le tenga miedo al coco? Este pendejo salió bien mariposón, no es normal de que aún le sigas teniendo miedo al coco, solo sé que consumiste metanfetaminas y alucinas estas huevadas. Este es el efecto de las drogas, mierda, yo no entiendo por qué hay tanta gente pendeja que pregunta chingaderas en esta página ya muerta, joder. ¿Cómo me convierto en un hombre lobo? Otro pendejo de mierda que vio la saga de Capúsculo y le afectó mentalmente, es similar al imbécil que Camille respondió en el anterior video, mejor vamos con la última pregunta. Descubrí que puedo pelar una banana con las nalgas, voy a talento argentino. Esas los gilipollas, sigue pelando bananas con el pocto, y espero que en una de esas bananas la cual estés pelando, te aparezca una araña rante brasileña para picarte en el culo y así dejes de existir, subnormal de mierda hijo de remilputa. Bueno chicos hasta aquí el video, este video si fue largo, pero ya saben, mi propósito es entretenerlos y sacarles una sonrisa con estos videos locuendo. Y para los que quieran aparecer, díganme en los comentarios con que personaje quieren aparecer, ya sea anime, película o videojuego, o con su ok, el cual lo voy a dibujar, nos vemos en la cuarta parte de esto xd.